Hola, los saludamos desde el emblemático Parque Simón Bolívar en la capital de Norte de Santander, donde les recordamos que se encuentra la estatua del Libertador que fue donada por el gobierno de Venezuela. Y es desde aquí que les damos la bienvenida al programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander, más oportunidades para todos. Y esta semana el gobernador Silvano Serrano Guerrero llevó a cabo el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, esto para monitorear las afectaciones que han surgido por la ola invernal en Norte de Santander. Gobernador Silvano Serrano Guerrero señaló en el desarrollo del puesto de mando unificado ampliado que es necesario mantener un trabajo minucioso y en equipo para enfrentar los cambios climáticos que siempre afectan la región, como ahora la nueva ola invernal. El señor presidente ha hecho un llamado a construir con la comunidad los planes de riesgo en cada uno de los municipios y ahí tenemos varias tareas de corto, mediano y largo plazo porque este es un tema de cambio climático y del compromiso que debemos tener todos con los recursos naturales, con el medio ambiente y con la casa común que es el mundo. Asimismo el gobernador anunció la llegada de más maquinaria amarilla para apoyar y articular con entidades que atienden las emergencias ocasionadas por las lluvias. Ya se hizo el proceso, son cinco combos de maquinaria amarilla o maquinaria pesada, dos de ellas hacen parte de los compromisos con la región del Catatumbo, serán para allá y las otras tres para el resto del departamento. Esto es una inversión grande que estamos haciendo en materia de vías, son cerca de 20 mil millones de pesos cuestan estos combos de máquinas para reforzar toda nuestra capacidad. Hoy tenemos cuatro, queda el departamento entonces con cinco combos de maquinaria del departamento para poder atender las emergencias. En el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo participaron alcaldes, coordinadores municipales de riesgo, secretarios de planeación, personeros, Corpo Honor, Contraloría, Procuraduría y Carlos Iván Márquez, asesor departamental de gestión del riesgo, realizando mesas de trabajo que permitieron analizar cómo están los municipios y así mitigar las emergencias que se podrían presentar en las siguientes semanas por el invierno. Y esta semana se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón de la Frontera 2022. La Gobernación de Norte de Santander es el patrocinador oficial. El próximo 23 de octubre se realizará la Media Maratón de la Frontera. La carrera contará con tres categorías, 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros, con la presencia de competidores de talla nacional e internacional. Para el gobernador Silvano Serrano Guerrero, estos espacios son de gran importancia, ya que permiten incentivar el deporte en los habitantes del departamento. Por su parte, la secretaria general de la Gobernación de Norte de Santander, Carolina Joya, felicitó a los organizadores y competidores por generar y hacer parte de este tipo de eventos deportivos que permiten mostrar a Norte de Santander como una región preparada para todo tipo de escenarios, además de promocionar la región turísticamente. La invitación está hecha para que deportistas, profesionales, aficionados y hasta familias, participen de la Media Maratón de la Frontera 2022. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, le apuesta al diálogo de paz con el ELN. Es por eso que desde la Gobernación de Norte de Santander se envía un mensaje de acompañamiento a este proceso. El gobernador Silvano Serrano Guerrero indicó que la región está lista y con la mejor disposición para acompañar todo el proceso de paz, señalando también la necesidad de establecer un diálogo con otros actores del conflicto que existen en la región. Con la mejor voluntad para acompañar ese proceso de paz que está impulsando el Gobierno Nacional. Adicionalmente, quién como nosotros para entender el conflicto, para saber qué realmente, cuáles son las raíces del conflicto y cómo poder abordarlo. Y por eso es muy importante que los territorios, no solamente Norte de Santander, sino el país, la gente sea tenida en cuenta en este proceso nuevo de diálogo que genera esperanza, pero que en el caso nuestro debe hacerse con otros actores, con el ELN y con los otros actores que hacen presencia en Norte de Santander. Para el mandatario regional es necesario lograr una paz duradera, que permita que los civiles no sigan colocando más víctimas. Es un llamado que se ha hecho permanentemente a unos mínimos humanitarios que permitan sacar a la población civil del conflicto, a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero adicionalmente que genere paz y tranquilidad mientras se esté conversando. Es un llamado también que ha hecho el señor presidente, una propuesta de él. El Catatumbo es una de las zonas de Norte de Santander más afectadas por el accionar de grupos irregulares. Una región golpeada por la violencia que clama un cambio de rumbo. Tibú sería el escenario para la mesa humanitaria, la cual se desarrollaría en este mes de septiembre, donde se pedirán que se establezcan unos mínimos humanitarios. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa institucional. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en una próxima ocasión con las buenas noticias que surjan desde el Palacio de Gobierno. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!